Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Saludamos a todas las personas que siempre están siguiendo el sorteo en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba. El número tres, la primera balota. El número cinco en la segunda balota. El número seis en la tercera balota. Y el número cuatro en la cuarta balota. Tres, cinco, seis, cuatro. Treinta y cinco, sesenta y cuatro. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.